¿Qué implicaciones sociales y culturales tiene la reapertura de la Plaza de la Santa María para las fiestas taurinas? Sería más cuestión de dar justicia, nosotros siempre nos han tenido estigmatizados, nos han hecho ver como los malos del paseo y las cosas no son así. Una repercusión sería que él, tal vez su gente, los que ellos patrocina, porque eso es un patrocinio, los antitaurinos se los va a echar encima, lógicamente él ya va a tener el repudio de su misma gente. Pero al igual para nosotros es un bien porque la afición taurina bogotana y colombiana es mucha, aquí en Colombia casi de los municipios que tiene Colombia, en todos los municipios sean toros. De mi departamento en los 123 municipios de Boyacá, acá en los 123 municipios sean toros. Entonces esta decisión que se toma aquí en la Santa María repercute en todos los pueblos, porque ya se nos están empezando a cerrar las puertas en los pueblos. Entonces el abrir la Santa María nos abre las otras plazas, si las cierran nos cierran todo. Y entonces estarían siendo injustos con nosotros porque nos estarían privando de nuestra libre expresión, de nuestra libre personalidad. Entonces la repercusión yo creo que sería positiva hacia nuestro favor más que todo. Primero que todo tendría la apertura de la plaza un beneficio para todos los sectores. Somos los toreros los que estamos en huelga de hambre, pero aquí hay 25 mil personas que devengan un salario de las corridas. Si hablamos de Bogotá, pero si hablamos a nivel nacional, por la misma medida de Gustavo Petro, se han dejado de dar por lo menos mil espectáculos en la provincia donde se beneficia del campesino, se beneficia con deportes, se beneficia los ancianatos, se beneficia mucha gente que trabaja alrededor del toro. Entonces eso tendría un pacto económico, no solamente para los toreros, sino por ejemplo incluso para el distrito, porque la plaza de toros genera más de 3 mil millones de pesos por temporada, o sea que aporta más que el mismo estadio de Meso Camacho del Campín, y que al haber estado cerrado, el distrito ha dejado de vengar ese aporte, que es para sostener, para construir parques, para hacer comedores infantiles y otras cosas más. Ahora, el ser torero no es simplemente vestirse en un traje de luces y salir cada tarde al ruedo a jugarte la vida con un toro, no. El torero es aquel hombre que se convierte en un sacerdote en ese momento. Es el encargado de oficiar una liturgia, que en este caso es la lidia y la muerte del toro. De que hay el dolor o el sufrimiento, el toro lo hay, eso no se niega, eso lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero el toro es el único animal en el mundo que nace y vive para morir en la plaza. Él se cría durante 4 años, 5 años, a cuerpo de rey, bien comido, bien dormido. El sufrimiento es la plaza de toros. Artístico por todos los lados, la plasticidad, la silueta del torero, el galopar del toro, el meter la cabeza, todo es artístico y no es uno como torero queriendo justificar. De pronto los animalistas no lo ven así, lo ven por el lado del maltrato, pero en realidad no es así, maltrato hay en todo lado, peleas de perros, peleas de gallos. Entonces yo digo, si esto no es arte, ¿por qué Goya pintó? ¿Por qué Ernest Hennewey escribió de los toros? ¿Por qué Federico García Lorca le canta a los toros y a los toreros? ¿Por qué Gabriel García Márquez siempre, hasta el día de su muerte, siempre fue un taurino de toda la vida? ¿Por qué Vargas Llosa escogen esta profesión para ilustrar sus obras? Entonces sí arraiga mucho el arte de las corridas de toros. ¡Gracias!